El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com donde pueden ver todas las experiencias de las personas que han aplicado la máquina financiera en sus vidas. Han construido máquinas financieras de todos los tamaños. Hoy vamos a conversar precisamente sobre la generación de ingresos y la acumulación de riqueza. Estimados amigos, primero es necesario poseer uno o varios factores productivos. Como siempre hemos dicho, el primer factor productivo es nuestro conocimiento y generar ingresos a partir del empleo de estos factores productivos. Ya hemos dicho en otros programas que cada persona tiene factores productivos diferentes. Quizás algunas personas son hábiles en las manualidades o son hábiles en el comercio o las ventas o en la docencia. En fin, de acuerdo a las múltiples habilidades. Tengo un amigo en Londres que por cierto nos ha escrito a través de arroba gerenciatodos que está dando clases de baile para colocar un ejemplo insólito. Y está generando divisas. Y está generando divisas. Muy interesante. Entonces, el primer factor es poseer algún factor productivo y colocarlo al servicio de los demás. Y por supuesto, generar ingresos. Prever algún ahorro duro. Ahorros que no se devalúen y realizar las inversiones necesarias en otras máquinas financieras o en tu máquina financiera original para ampliar la base de ingresos y de reinversiones. Esta fórmula es sencilla, pero no todo el mundo la aplica. Entonces, aplícala ya y arranca tu máquina financiera. Soy Rafael Nieves y esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos.